El empuje industrial que hay en la ciudad y en la región. Entonces, más que nada felicitar a Alejandro Gutiérrez, a quien conozco ya de muchos años atrás, por esta gran labor que se está haciendo al frente de la Cámara, a todo tu equipo de trabajo, que también he podido constatar a través de la función que represento y también desde mi trinchera particular el gran trabajo que hacen. Y pues, en función de ahora del nuevo organismo que me encuentro dirigiendo a Procoahuila, que sepan que cuentan con un aliado en él, que al final del día, en esta administración del gobierno del Estado, buscamos que a Coahuila le vaya bien, que a Torreón le vaya muy bien y estoy seguro que con la suma de los esfuerzos de todos ustedes vamos a poder lograr los objetivos que están trazados. Que nos vamos a llamar a platicar y ver cómo nos sumamos a los proyectos para que la laguna le vaya bien. Y la laguna es toda la laguna. Torreón, Francisco Madero, San Pedro, Matamoros. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para que nos vaya bien a todos. Agradezco mucho su presencia, les prometo que es la última participación que tengo el día de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, me interesaba mucho presentarles a esta mesa directiva y que sepan que la Cancí Entrada somos estos, somos alrededor de 46 y somos otros 300. Somos 368 empresas afiliadas aquí a la Cámara. Hemos crecido, empezamos con 321, vamos en 368. Crecimos, la verdad, crecimos en ingresos para la Cámara que a la vez lo invertimos en la Cámara. Gastamos este año, invertimos 600 mil pesos en el Centro de Innovación por el cual vamos a capacitar soldadores necesarios para la industria. Y como ello, tenemos muchísimas actividades que vamos a hacer este año, Networkings, presencia en sede nacional, revisaremos los sectores, mueblero, industrial, metal mecánico, etc. Y cada uno tenemos participación con las universidades, con los consejos municipales. Es decir, la verdad, lo importante es que la Cancí Entrada está para ayudar. Y para ayudar a que la laguna le vaya bien. Que aprovechemos el fenómeno de New Shorey. Hoy, si nos aguantamos y nos esperamos, se nos va el avión y nos tienen que tratar unidos, sobre todo eso. Unidos aquí, unidos en Moniz Palacio, unidos todos para que nos vaya bien. Será lamentable que se nos pasara de largo este proceso de New Shorey por estar unidos. Yo los invito a la unidad a que trabajemos todos en conjunto, con las dependencias municipales también. Y cuenten con la Cancí Entrada. Muchas gracias a todos. A Cancí Entrada Torreón, en este importante acto en que se ha elegido y designado la nueva mesa directiva, y consejeros, me permito preguntarles. Protestan, conocer, atender, cumplir y hacer que los cumplan los objetivos, tesis, estatutos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, asumiendo el compromiso de participar y hacer que participen en todas las actividades que demanden su presencia. Y al hacerlo, anteponer siempre a sus propios intereses, los intereses del sector industrial que representan, por su labor presente y futura, reciban ustedes el reconocimiento de nuestra Cámara y el voto de confianza de los industriales que desde ahora representan y sirven con esta nueva asignación sobre la base de una mayor representatividad y fuerza de nuestro sector. Muchísimas felicidades a todos. Gracias por ver el video.